Las togas y los birretes volvieron a tomarse el campus de la Universidad del Magdalena en la más reciente ceremonia de graduación que se llevó a cabo para titular a 112 nuevos especialistas, magísteres y doctores que escogieron a la Alma Mater para fortalecer y elevar sus competencias profesionales. ¿Qué es la Universidad del Magdalena? La Universidad de Santa Marta es la Universidad de Santa Marta. Agradecimiento total por habernos acogido, por haber sido nuestra Alma Mater, en mi caso tanto de pregrado como ahora de posgrado. Creo que a partir de la maestría que realicé en Epidemiología puedo trabajar a nivel comunitario. Los graduandos pertenecientes a 17 programas posgraduales de las seis facultades de la Alma Mater asistieron desde diversas ciudades de Colombia y estuvieron acompañados de sus familiares. Soy de San Andrés Islas y pues llegar acá ha sido un reto para mí y le doy muchas gracias a la universidad por haberme permitido esta oportunidad. Primeramente le doy gracias a Dios. Muy orgulloso por esto que ella es. La Universidad Magdalena la verdad es un claustro y eso es un valor importantísimo que nosotros tenemos que desplegarle a los jóvenes para que ellos sientan que la Universidad del Magdalena es importante. Con la graduación de este grupo de profesionales cualificados para generar conocimiento científico y potenciar el desarrollo del territorio, Uni Magdalena cumplió con su propuesta de valor de transformar vidas a través de la educación superior de alta calidad. Es el momento de que ustedes siembren la semilla que alguna vez nuestra universidad ha sembrado en ustedes y que ahora como egresados de posgrados sientan en el corazón lo que significa ser parte de la familia Universidad del Magdalena.